La crítica que los fariseos le hacían a Jesucristo está bien resumida en la frase que aparece en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo segundo de San Marcos. Lo que le critican es, este come con pecadores y publicanos. Claramente no se trata simplemente del hecho de ingerir alimentos, se trata de la familiaridad, de la cercanía que implica ese acto social de comer. Ese es el problema. Es decir, este familiariza con los pecadores, este está cerca de los pecadores. Eso es lo que le critican al Señor. Para ellos, la actitud de un verdadero profeta tenía que ser mantenerse distante, mantenerse distante del pecador, el pecador allá y yo acá. Una de las cosas más importantes que nos enseña Cristo, es que la gran distancia no hay que tomarla con el pecador, sino con el pecado. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces, los fariseos le critican a Cristo que tiene esa familiaridad con los publicanos, los recaudadores de impuestos, como era San Mateo, el que hoy es San Mateo, y con los pecadores, publicanos y pecadores. Muy bien, esa era la situación de los fariseos. Pero, hay una pregunta que tenemos que hacernos, una pregunta fundamental. ¿Por qué? O si quieres preguntarla de otra manera, ¿para qué? ¿Para qué come Cristo con los pecadores? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención y cuál es su propósito cuando Él está cerca de los pecadores? Porque es muy fácil malinterpretar este texto bíblico y creer, oye lo que voy a decir, creer que cualquier, cualquier cercanía con pecadores y publicanos, es manera de imitar a Jesucristo. Como quien dice, Cristo lo hizo, yo también lo hago. Pero ahora hay que preguntarse, como Cristo lo hizo, con la intención que Cristo lo hizo, con el propósito que Cristo lo hizo, ¿lo estás haciendo tú? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. Entonces, acercarse al pecador es bueno, solo se puede responder con una distinción. Depende. Si tu intención es la de Cristo, y si lo que Dios ha hecho en ti permite que tú prolongues la obra de Cristo, no solo es bueno, es buenísimo, es óptimo. Es magnífico. Si tú vas a hacer lo de Cristo, y si el Señor te ha concedido los dones necesarios para obrar como Cristo, en ese caso particular, mira, lo que estás haciendo es magnífico. Pero si lo que tú vas a hacer lo de Cristo, o si tú no has recibido la fortaleza interior que te asocia a Cristo para realizar esa misión, lo menos que puedo decirte es que estás cometiendo una gravísima imprudencia. Entonces, la persona que dice, no, es que yo me junto con la gente humilde, yo me junto con los pobres, yo estoy con los pobres. O yo estoy con los pecadores, o yo estoy con los homosexuales, o yo estoy con los divorciados. Si lo que tú vas a hacer con esas personas es como lo que hizo Cristo, es decir, llamarlos a conversión y ser canal de gracia para que ellos tengan su conversión y salgan de ahí. Si eso es lo que tú vas a hacer, aleluya, bendito seas y bendito sea Dios. Pero si tú te vas a acercar a estas personas y no vas a hacer lo que hizo Cristo, entonces tengo que decirte que en vez de estarles compartiendo el evangelio de salvación, ellos te están compartiendo su evangelio, entre comillas. Como les ha pasado a varios sacerdotes, que teóricamente iban a evangelizar al oriente, allá tierras de budismo y de hinduismo, y luego resultaron ellos budistas o hinduistas, o cambiando la fe católica para que sea prácticamente análoga, sea lo mismo que esa religión budista o hinduista. Entonces, el evangelio, el evangelio no consiste simplemente en yo me estoy acercando, no, 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 no digas eso. No es que yo me estoy acercando y está hecho todo, que esa cercanía produzca fruto, que produzca fruto de conversión, que la conversión produzca crecimiento en la fe, y el crecimiento en la fe y las virtudes, produzca santidad. Ese es el camino que nos muestra el Señor. Y la mejor prueba es precisamente Mateo, que de ser prácticamente un traidor al pueblo de Dios, se convirtió en el gran evangelista, que a todos nos hace tanto bien. Gracias. 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 Gracias.